...estar eligiendo una nueva junta directiva a quienes pues nos estará conduciendo nuestra institución de nuestra ronda urbana dentro de la población de Huancasplata. Señores, si nosotros acá dentro de la población del distrito estamos desorganizados, de ir y cuenta que los amescos están más organizados que nosotros y por lo tanto creo que ellos nos han dado la muestra y lo cual nosotros debemos más bien de dar la muestra a ellos. Y esto es muy interesante, señores. Señores comerciantes, les pido que ustedes pues se acerquen acá a esta calzada municipal, no estemos esperando de que a veces a las fuerzas nos traigan de igual manera como para salir de rondar. Debemos que llamar casa por casa, no debemos esperar eso en los días. Señores, nosotros como comerciantes somos los más protegidos, pero sin embargo brillamos por nuestra ausencia. Debemos de estar apuntando con un gradito de arena, con nuestra presencia, es muy importante, señores. También quiero invocarles a todos los presentes que están coordinando con el coronel del ejército de retiro, gobernador regional, lo cual vamos a tener la visita el día sábado, el día sábado 7 de julio. El coronel va a estar haciendo su visita acá y quiere dialogar con todas las autoridades, y hago explicación a todas las autoridades para que estén presentes el día sábado. Tenemos la visita al centro poblado de Cochacara y Chihuanto. De Chihuanto trasladamos a Chocobamba. De Chocobamba nos trasladamos a Libertad. De Libertad vamos a dar algunas predicaciones acá en el hospital. Posteriormente se estará realizando una reunión acá en la calzada municipal con todas las autoridades y Chihuahua en general. Decido pues a ustedes que su presencia sea infallable. Es por única vez y por primera vez que está viniendo el coronel del ejército, gobernador regional, lo cual quiere dialogar, quiere llevar algunas sugerencias o algunas necesidades dentro de nuestra población de Huancacapata. Bien, entonces, esa es mi invitación que le hago a todos y a cada uno de ustedes para el día sábado. Como hoy, pues que estaremos reunidos acá en esta calzada municipal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.